Fundación Pintando Corazones, Pinturas Tropical, presenta Doctor, ¿cómo está usted? Bien, bien. Un placer tenerlo aquí en este programa. Para mí, yo creo que este programa va a ser como siempre. Con usted todo es bueno porque con usted se aprende mucho. Y la intención de tenerlo justamente a usted aquí es poder hacer un programa que sea educativo, pero que la gente aprenda de usted, quién es usted, de dónde viene usted, por qué usted fue médico, por qué usted fue otorrino y después la otra. ¿Cuál es su especialidad? Otólogo. Otólogo. Que poca gente sabe lo que es otología. Pero bueno, yo sé que usted es de Jarabacoa. ¿Usted nació allá? Sí. Soy vegano. ¿De Jarabacoa? De Jarabacoa. Mi familia es de Jarabacoa por parte de madre y parte de padre. Ok. Batista Genao. Batista Genao. Sí. Usted es de un campo cercano al campo mío. Ajá. Yo soy de Atolladera y usted es de Matagoida. Ajá. ¿Verdad que sí? ¿Usted vino pequeño o nació allá? No, no. Yo nací. Cuéntame un poquito. Nací en Jarabacoa. Pero nosotros vivimos en Santo Domingo. ¿A qué edad se fue para Santo Domingo? No. Yo nací por accidente. ¿Por accidente de Abacoa? No me digas. Yo entonces de Santo Domingo venimos a La Vega con la edad de nueve años, diez años, algo así. Wow. Y de aquí ya no me moví. ¿Y dónde estudió usted aquí? Bueno, yo soy un prostituto. Yo estudié en todas partes. Mi papá trabajaba en la CDE y lo veían mudando. Yo no duraba más de tres, cuatro años en el colegio. Ajá. ¿La familia suya era muy católica? ¿Creeía mucho en eso? Bueno, no sé, pero mi mamá siempre no tenía en este tipo de colegio. Ok. Tanto dirigido por monja o por sacerdote. Ok. ¿A qué se dedicaba su mamá? No, mami... ¿Ama de casa? Ama de casa, tenía negocios principalmente y mi papá era electricista. ¿Y nunca cuando niño me imaginé, no le pasó por la mente ser como su papá electricista? No. ¿No? No, no, no. No. ¿Por qué? ¿Qué sé yo? ¿Llegaba a su... No, no, no. No sé, la razón no la sé. Y entonces, ¿por qué sí, cuando era muy joven, pensar en ser médico? ¿Cuándo nació eso? Creo que yo tenía como cinco o seis años. Bueno, vivíamos cerca del Centro Médico Alcántara González, en Santo Domingo. Y siempre me vino esa inquietud. Pero a la hora de elegir la carrera, yo iba a hacer arquitectura. Ajá. Sí. Iba a hacer arquitectura y en la fila, no sé qué me pasó, me cambié a medicina. Dios mío. O sea, yo no te puedo decir que en mí nació el ser médico. Yo no sabía qué hacer cuando ya terminé. Eso pasa con muchos jovencitos, ¿sí? Me imagino que sí. Pero estaba entre arquitectura y medicina. ¿Qué le llamaba la atención a la arquitectura? Bueno, el arte es algo muy importante. Y de hecho, yo siendo médico, hago algo que tiene que ver con la arquitectura. ¿Qué es? Sí, por ejemplo, la cirugía de oído es una cirugía tridimensional donde tú tienes que manejar el oído como en tres partes. Entonces, hay muchas estructuras microscópicas muy importantes que tú tienes que tener grabadas y hacer un mapa. Y así yo... Es casi como un arquitecto. Es lo mismo, un arquitecto médico. Dios mío. Sí, sí. Pero mira cómo las cosas de Dios son tan perfectas porque usted quería ser arquitecto de la fila. Usted dice, no, yo no quiero ser eso. Mejor me voy a inscribir en medicina. Es que yo nunca he hecho lo que yo quiero. Porque yo me fui a Pennsylvania a hacer cirugía plástica facial. Comencé un Minus Fellowship que ellos implementaron en el año 1994. Quería hacer cirugía plástica facial. Entonces, ahí conseguí la oportunidad de operar oído. Entonces, había una diferencia. Por la otra yo tenía que pagar y la de oído era becado. Entonces, me fui por los becados. Muy bien. Entonces, muy bien. En la fila se arrepiente y arrancó a estudiar medicina. ¿En qué universidad? Estudié, comencé en la UAS y luego terminé en Ucatesi. Ok. ¿Y por qué? Porque la familia se mudó para acá. En realidad, no. Yo era niño. Yo vine a los nueve años acá. Terminé mi colegio aquí. Me regresé a Santo Domingo. Allá duré un año, pero en el tiempo era cuando la UAS hacía mucha huelga. Ajá. Y decidimos venir a una universidad privada. Perfecto. ¿Y entonces terminé en Ucatesi? Terminé en Ucatesi. ¡Qué honor! Sí. ¿Estamos hablando de qué año? Yo llegué aquí en el 1985. ¿Y me imagino que la escuela de medicina en ese tiempo en Ucatesi era? Creo que fuimos... Sí, la segunda promoción. La segunda promoción. La segunda promoción. Por eso digo, estaba más o menos en... En sus inicios. En sus inicios. Sí. Estaba el doctor Eramo Vázquez. Bueno. Sí. Ahí tenemos, ya ahí tenemos una institución. Exactamente. Y ahora de médico, ¿cómo evalúa que salió usted recién graduado? Mira, las universidades no hacen el estudiante. Sí lo ayudan, pero no lo hacen. Yo sí creía, cuando llegué, por ejemplo, a la Universidad de Virginia, yo sí creía que la medicina, la gran importancia la tenía la universidad y yo me autocatalogaba como un suertudo que tenía mucha suerte, hasta que el profesor mío me dijo, deja de decir que tú tienes suerte. Tú eres un fajador y los fajadores tienen éxito, pero yo siempre le llamé al éxito suerte. Suerte. Ahora bien, lo importante en esto no es vivir en esa nube de que tú siempre tienes éxito. Tú puedes ir, pero bájate. Nunca creerte que los médicos salvamos vidas, no somos dioses. Nosotros somos personas que arreglamos cuerpos enfermos. Pero eso de salvar vidas, eso lo hace Dios, no nosotros. Dios. Ahora, nosotros sí podemos dañar una vida si no estamos capacitados, eso sí. Sí, es correcto. Usted me dice que cuando usted se graduó de médico, usted quería ser cirujano. Cirujano plástico facial. Otro rinolaringólogo, cirujano plástico facial. Era lo que yo quería hacer. De eso se enamoró ahí en el proceso. ¿Es que yo quería hacer eso o eso? Eso o eso. Eso o eso. Y entonces, ¿qué paso da para hacer esa especialidad? Bueno, no lo daban aquí, en República Dominicana. La universidad en Pensilvania comenzó unos programas de hacer micro fellowship, que significa que tú pagando 3 mil dólares, tú durabas 15 días trabajando con ellos un solo paso. La rinoplastia, por ejemplo, la cetoplastia. Tú dabas 3 mil dólares y tú te ibas a la universidad de Penn. Ahí tú comenzabas a trabajar en cadáveres. Tenía práctica teórica y en los laboratorios. Y eso era lo que yo hacía. Luego, el profesor Paul Lambert, director de otoneurología en la Universidad de Virginia, me conoció, trabajamos juntos y me dijo, ¿por qué tú quieres ser cirujano plástico? ¡Guau! ¡Qué pregunta! Yo soy pobre, quiero hacer dinero, ¿no? Porque hay que pensar que de esto hay que vivir. Claro. Entonces me dice, pero tengo entendido que en República Dominicana no hay autólogos. Digo, no, no lo hay. Y no te interesa. Digo, no, no interesa lo que no puede pagarla. Ni puedo ir a una universidad norteamericana a hacer esto. Entonces me dijo, eso fue en mayo, 1995. Me dijo, si en octubre te llamo, ¿tú vas? Dijo, sí, yo voy. Y así empezó mi amor por el oído. En realidad, mi amor en el oído empezó en México, cuando yo roté en el departamento de otoneurología. ¿Porque usted se fue a hacer otorrinolaring? Yo no, yo hice otorrinolaring en el Gotier. En el Gotier. De ahí me mandaron a México a una rotación. Ok. Allá conocí la otoneurología clínica con la doctora Hauregui, que es la mujer más exquisita que yo he podido conocer, una mujer muy inteligente. Entonces, con ella aprendí o me enamoré o aprendí o me enamoré del oído. El oído es un órgano fabuloso. Tú, con el oído, si aprendes su idioma, hablar con él, no necesitas ser inteligente, porque él te dice lo que tiene que hacer. Tú nada más tienes que hacer lo que él te diga. Y ahí tú eres bueno. Entonces, me enamoré del oído en México y en Estados Unidos me hicieron casarme con el oído. Así fue la cosa. Hoy en día, mi niña se llama Catherine. Tengo honor a esa profesora. Dios mío. Entonces, ¿lo llamó el doctor en octubre? Sí, me llamó. ¿En octubre, justamente? Sí. ¿Dónde estaba usted cuando recibió esa llamada? Estaba en Santo Domingo, ya recogiendo todas las cosas para venir a La Vega. Y todo se paró ahí y me fui. ¿Qué recibió? ¿Un viper? ¿O una llamada a la casa? No, no, un fax. Un fax. Sí, al hospital. ¿Te le había dejado su número? Sí, sí. ¡Wow! Yo no lo esperaba, pero llegó y lo aprovechamos. ¿En ese momento usted estaba recién graduado de otorrino? Sí, sí, sí. Dos meses, algo así. Tenía un mes, algo así. Me imagino que preparando la maleta para venir a la vea. Sí, sí, sí. Porque en ese tiempo, bueno, tal vez William estaba de otorrino. Sí, sí, como otorrino. ¿William Aude? Sí, William Aude. ¿Para que iban a haber dos? Y Baltasar. Y Baltasar, sí. Y ejercía el otorrino, Diego Fuerte. Ah, sí. También. Que aunque no era especialista, pero sí se dedicó todo el tiempo en eso. Ok. Y entonces recoged la maleta y para Estados Unidos. Y me voy a Virginia. A Virginia. Sí. Dígame, ¿cómo llega allá? Bueno, la cosa es que yo estaba parado en la estación de autobús y por casualidad pasó y me llevó, porque yo no hice ningún papeleo, no hice nada, solo me llevaron, me raptaron, para decirte así. Entonces aprendí a operar el oído junto con el doctor Paul Lambert, George Asasaki y Edward Dodson. Creamos lo que se llama la Fundación Project Ear, que operamos en los Alcarrizos, en Santo Domingo, en el Hospital Elia Santana. Y ahí nosotros tenemos 28 años haciendo cirugía de base de cráneo a los pacientes que no pueden pagar. ¿Y cómo usted llegó allá? ¿Usted hablaba inglés? Yo no llegué a ningún lado, a mí me llevaban. ¿Pero usted hablaba inglés? Bueno, en ese entonces yo sabía inglés, pero no para hablarlo ni nada. Por eso pregunto. El problema es que los libros en ese tiempo avanzado eran inglés. Entonces todos mis libros eran en inglés, pero no hablaba el inglés. Exacto. Pero yo lo podía leer rápidamente porque cinco años leyendo, tú tienes habilidades. Correcto. Yo lo que hice es que cuando me dieron la beca me fui al Dominico Americano y estudiaban cuatro horas diario. Yo entraba a las seis de la tarde y salía a las diez de la noche todos los días. Ok. Durante tres meses. Ok. Y cuando llegué me di cuenta que tampoco sabía. ¿Qué cree usted que vieron los doctores para enamorarse de usted y encarrilarlo en este camino? Bueno, yo creo que yo he sido muy extrovertido en el trabajo, no como persona, sino en el trabajo. Soy muy dedicado y cuando no entiendo una cosa estoy encima de eso hasta lograr su solución. Yo creo que eso fue lo que ellos vieron y también yo me imagino que ellos observan a uno cuando uno está trabajando con los cadáveres. Claro. Porque nada es fortuito. Allá en Estados Unidos nada es fortuito. Y no, yo lo que creo que fue eso. Yo le llamaba suerte, pero... ¿Vieron las habilidades? Sí, eso es lo que creo. No estoy diciendo que eso sea la razón, pero es lo que yo creo. ¿Y se internó en la universidad? Sí, sí. Primero empecé en unos cuartitos pequeños y después terminé en la casa del doctor. ¿En la casa? Sí, sí. No, pero esto es una película. Sí, porque como yo no podía salir a dar vuelta los domingos, no podía salir a pasear, no había dinero para gastar, yo me quedaba en el hospital. Y él me veía en el hospital en la mañana, en la noche, en la tarde. Entonces me dijo, ¿por qué tú no sales? No, yo me quedo aquí en el hospital. Dice, recoge para que te vayas conmigo a la casa. Entonces sus hijos, que también se llama Paul, su hija que se llama Laura, eran médicos también, estaban estudiando medicina. Y hicimos una buena convivencia y somos como si fuéramos hermanos ahora. Hoy llevan una relación. Sí, sí, todos, todos. ¿Y han venido a República Dominicana? Sí, sí, sí. Vienen todos los años, dos veces al año. Bueno, venimos a operar aquí a los alcarizos. ¿Y vienen sus hijos también? Sí, vienen los familiares. No constantemente, pero sí. Somos un grupo, un grupo como de 10 médicos. Ok, yo me tengo que ir a la pausa, pero cuando yo regrese en el segundo bloque, yo quiero que hablemos de eso, de otología. Y la diferencia que hay con la otorrinolaringología. Porque creo que de la otología poca gente, a menos que no tenga un problema o un familiar cercano con un problema, conoce sobre este tema. Y yo quisiera que hablemos largo y tendido de esta diferencia también. Perfecto. Así que no se vayan. Estoy hablando con el otólogo. Así se llama, ¿verdad? Otólogo y otorrinolaringólogo. Cirujano que veas y cuello en implante cocleo. Robertico, ya tú lo resuelves. Robertico, ya. Ahí nos vemos en el siguiente bloque. Doctor, ¿qué es la otología? Mira, primero vamos a describir qué es la otorrinolaringología. Perfecto. La otorrinolaringología es el médico que se dedica a la enfermedad de oído, nariz, boca, garganta y cuello. Esa es otorrinolaringología. Entonces, de aquí se dependen varias subespecialidades. Como es la otología, que va para el oído, se llama otoneurología. Está la rinología, que solo es para nariz. Está la cirugía plástica facial, que solo es para la belleza, corregir deformidades. Y también hay otros que se dedican a la matosilofacial y otro a la laringología. Es decir, solo a la laringe. En mi caso, me dedico a la otoneurología. Otoneurología o otología. Otología. Sí. Estos son, para que la gente entienda, estos son los médicos, ustedes son los que hacen los implantes. No, los otólogos nos dedicamos a todo lo que tiene que ver en el oído, porque hay diferentes tipos de implantes. Hay implantes que son, valga la redundancia, implantables y otros no implantables. Ok. Y hay diferentes tipos de prótesis. Perfecto. Pero lo que hacemos, implante coclear, ya tengo un dispositivo, un microchip, que nosotros insertamos en la base del cráneo. Ok. Para que el paciente pueda escuchar si nace sordo o si ha perdido la audición después de haber escuchado. Ok, yo quiero que hablemos de eso, pero antes vamos a ver un poquito de la otorrinolaringología. Usted me dijo ahorita que el oído es un órgano fantástico. Sí, sí. Esa es la otología. ¿Por qué me gustó a mí la otología? Bueno, con la oportunidad de poder entrenarme. Segundo, con el paso del tiempo, uno se va a dar cuenta que el oído habla. Yo a mi paciente, el paciente está acostumbrado a decirle todo al médico. Es decir, llegan y dicen, buenos días, doctor, yo estuve en Higüey, estaba en la playa, bla, 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 bla. Y después entonces van con el problema del oído. Uno tiene que dejar que el paciente se exprese. Claro. Entonces, después que el paciente se expresa, yo hablo con el oído. Porque el oído me dice a mí qué es lo que tiene. El oído es un órgano muy noble. Es un parlanchín. Porque cuando tú comienzas a hablar, ya tú tienes idea por dónde va la cosa. Si es un problema hormonal, un problema inmunológico, un tumor. El oído va diciéndote todo a medida que tú vas haciendo la otoscopía, la timpanometría, el reflejo estapedial, la audiometría, que son diferentes tipos de instrumentos para comunicarse con el oído. ¿Y el oído entonces le va diciendo? El oído habla solo. Déjame ver si usted tiene buena memoria. Una vez yo estuve en un campo de tiro y se me quedó el audífono, que es para evitar que... No, el audífono no, el protector. El protector de oído. Y yo estaba tirando con una pistola de alto calibre y me hizo daño y yo fui donde usted. Y recuerdo sus palabras que usted me dijo hace muchos años de eso, más de 20. No, como 20. Y usted me dijo, mira, el oído tiene una especie de tubito que tiene unos sensores que son unos pelitos. Cuando entra este tipo de sonido, estas ondas, estos pelitos se acuestan y hay que esperar un tiempo que se levanten. No me lo pasen muy rápido, porque ese es un comentario muy importante. Sí. Mira qué pasa. Imagínate a esta persona que andan en el carro con una bocina detrás, la música a todo volumen. Ajá. Nuestro nervio auditivo está compuesto de muchos pelitos. Ajá. Imagínate tú en un campo donde hay unas hierbas grandes que cuando el viento le da, se mueven. Sí. Entonces vamos a suponer, no es así, pero vamos a suponer que para tú poder escuchar bien, como estamos escuchando ahora, tú necesitas 20.000 pelitos de eso. Correcto. Si a ti se te muere un pelito de eso, pues no hay ningún problema, porque fue uno, no te das cuenta. Pero a medida que tú te expones a los altos sonidos, esos pelitos van muriendo, muriendo, muriendo. Correcto. Y llega un momento que ya tú comienzas a dejar de escuchar. O si se mueren, pero si quedan alterados, si se quedan dañados, entonces tú te cuerdas con un sonido en el oído que es una cosa terrible. Como un zumbido. Un zumbido que no te deja vivir. Wow. Entonces, a las personas que usan estos carros, con esta bocina tan alta, uno se cansa de explicarle que lo que están haciendo hoy, mañana lo van a pagar muy caro. Se quedan sordos y con un sonido enloquecedor. Wow. ¿Ustedes se acuerdan de eso que yo fui a ser paciente? Sí, o sea. Hace mucho tiempo. Del momento, exacto, no recuerdo. Sí. Pero sí es la aplicación que doy. Ok, correcto. Porque tú vas perdiendo la audición y no te das cuenta. Es correcto. Porque estás exponiendo los ruidos. No sé, de un solo disparo de un arma de fuego es suficiente para dejarte sordo. Si la membrana de Ritzner se rompe, ahí ya tú te quedas sordo. Wow. Y eso puede pasar. Qué débil y sensibles somos. Y nosotros como que no pensamos en eso nunca. Exacto, porque creo que nunca nos va a pasar. ¿Qué pasa con un paciente que va a la playa, se le metió agua por el oído, que me imagino que es uno de los casos más comunes que ustedes encuentran. Se le metió agua por el oído y va donde usted porque está sordo, porque siente el agua ahí, etcétera, etcétera. Eso usualmente pasa cuando la persona se limpia mucho los oídos. Los oídos tienen una sustancia autoprotectora. Se llama cerumen. El cerumen contiene una sustancia bactericida, es decir, mata la bacteria. Tiene también un componente que es lubricante. Esa lubricación del conducto auditivo externo. Entonces, a la persona le gusta mucho meterse hisopo, pincho, llave, pluma, los dedos. Entonces, empujan ese cerumen hacia la membrana timpánica y cuando tú entras al agua, ese cerumen se rehidrata de nuevo, se infla y te tapa el oído. Ok, wow. Entonces, eso es un daño que tú, paulatinamente, le vas haciendo al oído. ¿Y la gente que tiene vértigo? Que eso está como que yo veo más gente ahora que antes con vértigo. Muy interesante la pregunta. El vértigo no es una enfermedad. Es un síntoma. Por eso te digo, el oído habla. El vértigo es un síntoma. Cuando un paciente me llega con vértigo, donde primero tiene que ir es donde el otorrino. El vértigo puede tener una etiología, un origen hormonal, metabólico, de una enfermedad inmunológica, traumatológica, tumoral. Wow. O sea, hay diferentes tipos de formas de vértigo. Te voy a poner un ejemplo. Hace unos años me llega una paciente de los altos de atico con un vértigo. Cuando yo la miro, la paciente tenía un vértigo de origen metabólico. Es decir, tenía la azúcar elevada. Esa azúcar elevada va a trastornar el intercambio de iones en la membrana del equilibrio en el oído, de las células del equilibrio del oído. No trastornan y produce el mareo. Yo corrijo el problema, lo mando al endocrinólogo, trabajamos muy de cerca, el endocrinólogo y yo, y se resuelve el problema. La vecina, posteriormente, como al año, le da un vértigo. Pero no va donde mí, sino que se tomó el mismo medicamento que le indiqué yo a la vecina un año y medio atrás. Pero al ver que no mejoraba, llega donde mí. Cuando llega, un tumor de 1.5 centímetros que inmediatamente se diagnosticó y se mandó al neurocirujano. Dios mío. Entonces, por eso no se puede tomar lo mismo que toma el vecino si su oído no ha sido visto. Correcto. O sea, que cuando tú oyes a una persona decir, yo sufro de vértigo. No. No debe haber un sufrimiento de vértigo. No, no. Porque es que hay que ver cuál es el problema. Puede ser un hipertiroidismo, puede ser una diabetes, puede ser una enfermedad inmunológica, puede ser un tumor, puede ser una neuropatía. Es decir, son un sinnúmero de patologías. ¿Por qué es que el oído tiene sensores? Es decir, hay muchas cosas en el cuerpo que primero pasan en el oído y luego va a otro sitio. Por ejemplo, una de las cosas que yo más diagnostico es la diabetes. Es la causa más frecuente. Un diabético que no sabe qué diabético, que está debutando como diabético y su primer sintomatología la da en el oído. ¿Y cómo lo siente? ¿Cómo se presenta ese síntoma? Con un vértigo. Ay, Dios mío. Entonces, uno evalúa a ese paciente, habla con ese oído, como te digo, y ahí uno lo encuentra. Porque es que el oído tiene dos funciones. Escuchar y mantener el equilibrio. De los vértigos que se presentan, más de un 70% se presentan en el oído primero. Y hay que ver qué es lo que está pasando. Una insuficiencia renal, una diabetes, una hipertensión. Todo eso hay que buscarlo. Bueno, doctor, entre aquel momento en que usted hace la especialidad de otorrinolar en golegía y hoy, ha pasado un buen tiempo. 28 años. 28 años. ¿Cuáles avances tecnológicos hoy tiene usted en sus manos que no lo tenía en aquella época? Bueno. Que haga más amplia el proceso. Nosotros introdujimos aquí lo que era la otología en el país. Comenzamos a hacer la reconstrucción del oído. Usted fue el primer médico. Dedicado solo al oído. Solo al oído. El primero. El primero. Entonces, introdujimos lo que es la reconstrucción de oído con prótesis de titanio, hidrociapatita, moldeándolo con hueso, reconstrucción de la membrana timpánica, de las cavidades y empezamos los implantes cocleares. La República Dominicana es uno de los primeros países de Latinoamérica en hacer este tipo de cirugía y la trajimos nosotros. En el 2004, colocamos el primer implante coclear. El primer implante coclear. Exacto. Y después de ahí, le hemos dado servicio a pacientes que han sido operados en México, Uruguay, Chile, Italia, Francia. Y mi apoyo, mi soporte, Estados Unidos. Claro. Usted ahorita nos dijo que el implante coclear es un microchip que se coloca en la base del cráneo. En la base del cráneo. ¿Hay que hacer una pequeña incisión para...? No, no. Hay que hacer una incisión y meterse a la base del cráneo. ¿De cuántos centímetros aproximadamente? Diría yo unos 3 centímetros, 4 centímetros. Por ahí nosotros entramos a través de la mastoide hacia el oído interno. Le pasamos por el lado al nervio facial y le pasamos por el lado a todas las estructuras delicadas de la base del cráneo, como es el seno lateral, etcétera, el seno sin muelle. Y lo colocan en el oído, en la parte del oído. Porque por fuera no se ve nada. ¿Y una incisión de 3 o 4 centímetros de largo y de ancho? No, no. Porque el ancho no importa porque tú tienes instrumentos que lo amplían. ¡Guau! Ok. Sí. Y a través del microcopio que tú trabajas. Esto es muy delicado, doctor. Sí, sí. Es algo delicado, pero algo muy bonito. Yo me imagino. Es muy bonito tú devolverle la audición a alguien que la perdió. O es muy bonito tú darle audición a alguien que no tiene. Porque tú sabes que en una persona que nace sordo, yo le llamo el tercer grupo. Porque a nosotros nos dividen en la persona adinerada y los pobres. Pero los sordos están por debajo. Porque a un sordo nadie le da trabajo. Y si se lo dan es muy mal pago. Y si se lo dan es porque a alguien le dio pena y le entregó ese trabajo. Ahora, mis pacientes no. Mis pacientes luchan de tú a tú con cualquier normoyente. Tengo pacientes que son odontólogos. Tengo pacientes que son gerentes de banco. Tengo pacientes que están estudiando ingeniería. Porque usted le colocó ese microchip. Eran sordomudos y se le colocó su microchip. Y están compitiendo en el mercado laboral con cualquier normoyente. Sí, entonces eso es una cosa que satisface. Claro que sí. Es hermoso. Y todo eso lo hacemos aquí en La Vega. Wow. Doctor, sordomudo. Es muy común. Toda la vida uno ha escuchado que siempre fulano es sordomudo. ¿Hay sordos que no son mudo o hay mudos que no son sordos? Lo que pasa es que si tú no escuchas, no hablas. Entonces el problema del que nace es sordo. No habla porque no escucha. Ahora bien, hay sordos que sí hablan, pero ya escuchaban anteriormente. Lo que pasa es que la cirugía hay que hacerla antes de perderse la plastía neuronal. ¿Qué es la plastía neuronal? Ajá. Es la capacidad que tiene el cerebro de aprender a escuchar. Capacidad que tiene el cerebro de escuchar. Exacto. Esta plastía neuronal comienza a perderse desde los cinco años y desaparece después de los doce años. Si el paciente no usa audífono, si no está preparado para hacerlo, pierde esa chance. Ese es el único problema que hay. Ahora bien, el sordo que ha escuchado antes, no importa qué edad se opere, va a escuchar perfectamente bien. Yo tengo un paciente de 82 años implantado y están en perfectas condiciones escuchando y hablando. ¿En qué momento usted aprendió a colocar estos implantes? Usted celebró los 20 años recientemente del primer implante coclear colocado en República Dominicana. Pero cuando usted estaba estudiando eso, ¿usted creyó que de verdad? No. ¿Que usted podía colocar eso en República Dominicana? No. No. Nunca me pasó por la cabeza. Nunca le pasó por la cabeza. No. Se me fue el tiempo de este bloque. Pero cuando regresemos, yo quiero que usted me cuente en qué momento usted estudió esto y por qué, si usted pensó, si usted nunca pensó que eso se podía hacer en República Dominicana. No se me vayan. Y no se me vayan ustedes. Estoy conversando con el doctor Roberto Batista. Todo lo que ustedes han oído anteriormente. No se vayan. Doctor, entonces, ¿cómo usted estudia una cosa que usted, en su mente, en ese momento, jamás pensó que se podía hacer en República Dominicana? Con el ir y venir, porque cuando yo termino mis entrenamientos y con el doctor Paul Lambert viniendo aquí a República Dominicana a operar conmigo en los Alcarrizos, ya se puso en auge lo que era el implante coclear. Correcto. Entonces, una vez más me fui, pero esta vez me fui a la Universidad de Ohio State University. Allá yo hice el curso de implante coclear, no con la finalidad de hacer implante en República Dominicana. Porque si te digo eso, te voy a mentir. Era con la finalidad que si yo me dedicaba a la autología, por lo menos, teóricamente, yo tenía que saber cuál era la tecnología de punta que había. Exacto. Entonces, era algo que yo tenía que mantener. ¿Y qué pasó entonces hace 20 años que usted pone el primero? ¿Qué pasó? Bueno, yo hago el curso. El doctor Welling, así le he llamado, que era el director de la escuela de autoneurología de la Universidad de Ohio State, me dice, Roberto, si algún día vas a hacer un implante, nuestra computadora, nuestro personal, está a tu disposición. Y yo le dije, no se preocupe, que todo en mi país no se va a hacer nunca. ¿Por qué? Porque el implante costaba en ese momento 150 mil dólares. Wow. Entonces, imagínate tú en República Dominicana y estando en la vega, yo nunca pensé que eso se iba a hacer. Hasta que a Pedro Martínez, el pitcher, yo le hago la cirugía a dos de sus hijos. Entonces, compartimos mucho, hablamos mucho ese día porque fue un escándalo en la ciudad de la vega. Y un mes después, él me llama y me dice, Roberto, tengo una amiga que tiene un niño sordo. Fue de Estados Unidos y cuesta 150 mil dólares. Pero aquí me dicen que tú la podías hacer. Parece que él investigó, no sé cuál fue la cosa, pero él vino así. Entonces me dice, si yo compro el dispositivo, tú lo vas a colocar. Digo, sin ningún problema, ¿dónde tú lo colocarías? Digo, oh, aquí en el centro médico que yo trabajo, donde operé a tus hijos. Exacto. Entonces, él me dijo, pues, yo lo voy a comprar a la diligencia. ¿Qué tuve yo que hacer? Llamé inmediatamente a la universidad de Ohio State y hablé con el doctor de abuela. Y le digo, hola, ¿cómo está? Es Roberto que le habla, de República Dominicana. Ah, hola, Roberto. Digo, mire, usted me dijo cuando yo venía que si yo iba a hacer algún día un implante, estaba en disposición las computadoras, porque se necesitan varias computadoras, ¿no? Y le dije, ¿ya llegó el día? Dice, no me diga. Digo, sí. Dice, pues, te voy a mandar la audióloga con la computadora. ¿Qué más necesita? Wow. Entonces le digo, mira, necesito la bandeja quirúrgica, que no la tengo. Y bueno, todo vino de la universidad de Ohio State. Y colocamos el primer implante coclear pagado por el pelotero Pedro Martínez en el 2004. Fue una donación. Fue una donación. ¡Wow! Entonces ese paciente, para darle la terapia del habla, que posteriormente sigue la cirugía, Pedro lo mandó a la Florida. Ok. Hasta ahí era la historia, mi historia. Yo creía que quedaba ahí, solo para escribir en los anales de la historia, que Roberto Batista Genao colocó el primer implante coclear. Pero, ¿qué pasa? Yo desconocía que cuando uno operaba un paciente de este tipo, nosotros siempre los registrábamos cuando usábamos una prótesis, porque trae un serial. Ok. Y es obligatorio que la FDA, nos regimos nosotros por la FDA de los Estados Unidos, y nosotros mandamos el serial diciéndole, yo hice esta cirugía y coloqué este dispositivo con este serial. A tal persona, en tal fecha, en tal hospital. Exactamente. Dos años después, estando en Los Ángeles, en un congreso de autoneurología, me encuentra el jefe de Cochlear, que es una de las compañías que tiene los implantes cocleares, y me dice, doctor Batista, estamos interesados en hablar con usted, porque queremos tener una clínica de implantes coclear en República Dominicana. Como yo sé que eso era imposible, no le hice caso. ¡Ay, Dios mío! Porque te digo, las cosas importantes, a mí, yo siempre salía por otro lado, ¿no? Y vuelven y me llega. Entonces, me esperó en el hotel, el señor fue muy paciente, porque tenía ya dos días en Los Ángeles, y no lo llamaba, hasta que me esperó. Entonces, me invitó a cenar, pero yo no conocía a esta gente, y me quedé en el hotel, cenamos ahí, y ya el resto es historia. Me trajeron las computadoras, me trajeron todos los medios para hacerlo, me apoyaron, y lo más importante, que de 150 mil dólares, esto bajó a 28 mil dólares. Ya había ciertas posibilidades, y de ahí vino, y creciendo, y ya hoy día tenemos 140 pacientes implantados en todo el país. ¿Cuál es la reacción de una persona que no ha hablado ni ha escuchado nunca, y con esta simple, simple cirugía, cambia su vida? ¿Cuál es la reacción? Mira, lo que dice el marketing es una cosa, pero la realidad es otra. Primero, el niño que nunca ha escuchado, lo que va a hacer es llorar. ¡Wow! Porque no sabe qué carajo está pasando dentro de su cabeza, porque todo lo que se mueve... O sea, todo cambia de hoy para mañana. Tiene sonido. Cuando tú enciendes el implante, que es la parte externa del implante, que es el procesador, cuando tú lo enciendes, el niño llora, porque el niño nunca ha escuchado, y no sabe qué es lo que es el sonido. Entonces, la primera 24 horas, o la primera 72 horas, el niño se quita mucho el procesador. Luego de las 72 horas, el problema es el quitárselo, porque no quiere que se lo quiten. ¿Por qué? Porque todo lo que los rodea tiene sonido. Entonces, el niño comienza a acostumbrarse a eso, y luego comienza a desarrollar el habla con la terapia del habla. Ahora bien, si es una persona que perdió la audición, cuando comienza a escuchar de nuevo, no es como escuchar tú y yo. Exacto. Lo que oye es esto. Y luego, en un proceso de entrenamiento y terapia del habla, después de los seis meses, ya comienza a tener una audición normal. Normal, seis meses. Que no es así como lo hace el marketing, no. Hay que sí, sí lo puede pasar. De cada día uno. Sí. Pero la mayoría, primero pasan por un proceso de adecuación. ¿Y por qué? Porque el nervio está muerto, el nervio es como un cable eléctrico. Porque nosotros no escuchamos como sonido, no. No es así que se escucha. Por ejemplo, cuando yo te estoy hablando, mi voz va a tu oído en forma de energía sonora. Ese sonido, cuando entra en tu oído y choca en la membrana timpánica, de energía sonora pasa a energía mecánica. Porque la membrana timpánica y los huesos se mueven. Ok. Luego, el hueso más pequeño del cuerpo, que es el estribo, entra y sale a la cóclea, que es el caracol. Entra y sale y mueve un líquido que hay ahí. Y ese líquido mueve los pelitos del nervio. Y esos pelitos del nervio crean la electricidad. Esa electricidad va al cerebro y tú haces la conciencia de audición. Wow. ¿Cómo se oye con un implante? El sonido entra en el procesador en forma de energía electromagnética. Esta energía electromagnética se pone en contacto con el microchip que está ahí dentro. Y ese microchip lo que genera son pulsaciones eléctricas en diferentes partes de la cóclea y te hace consciente a ti de la audición. Es decir, que la audición es un estímulo eléctrico. Correcto. No es un sonido como nosotros así lo creemos. Es un estímulo eléctrico. Entonces ahí van dos pacientes. El niño que nunca ha escuchado o la persona que perdió la audición, que escuchaba y todo. Y aquella persona que ha sido sordo, mudo. Ese es el niño. Ah, ok. Pero ¿y es de adulto? De adulto, si ya es sordo, mudo, hay que ver qué porcentaje de vocabulario tiene para poderlo hacer. Ok. Se necesitan muchas cosas para poder ver si puede ser implantado o no. O sea, que no todo paciente. No todo paciente, no. Ok. No. Ya. Muy bien. Doctor, ¿cómo está su creencia en Dios? Por eso estamos nosotros vivos. Porque recuerda con lo que yo inicié. Yo soy de los médicos que nunca digo que salva un paciente. Que lo salve Dios. Yo arreglo cuerpos enfermos. Pero solo ese que está ahí arriba es el que salva un paciente o no. Yo le hago la pregunta porque usted que es médico muy dedicado, muy dedicado, muy dedicado a lo que usted hace. Usted todo el día aprende. Usted todo el día aprende cositas nuevas de un órgano que puede verse simple, sencillo o pequeño. Y esto tiene que tener una explicación. Sí, la divinidad para mí es algo muy importante, igual que las religiones. Muchas veces no estoy de acuerdo con algunas cosas, pero las religiones son muy importantes porque es el freno que tiene el ser humano para no hacerlo incorrecto. Es correcto. Entonces, nada, somos seres humanos. Nos lanzaron a este mundo con el libre albedrío y cada quien decide elegir qué hacer. En mi caso, en mi caso en particular, yo elegí en hacer lo correcto. En mi oficina, en mi vida, en mi familia, hacer lo correcto. Y hacer lo correcto es hacer el bien. Siempre teniendo el paciente, la mejoría del paciente como uno A y como uno B, igual la mejoría del paciente. Después, todo lo demás es secundario. ¿Cuánto cuesta, si se puede decir en público, un implante coclear? Hoy mismo con la tecnología ha variado mucho y ha bajado bastante, pero ronda desde los 22 mil dólares hasta los 28 mil dólares. Entre 22 y 28. Pero hoy es diferente. Los primeros implantes que pusimos a los que estamos colocando hoy. Claro. Los primeros que pusimos solo tú escuchabas y hablabas. Los que ponemos hoy ahora mismo tienen conectividad con celulares, con televisores, con televisores, con radio. Es decir, un paciente implantado puede estar viendo un televisor que tú no estás escuchando, pero él sí lo está escuchando. Oye, eso. Estamos probando también unos procesadores que pronto vendrán, que yo puedo ser sordomudo, estoy implantado, pero mi procesador tiene conexión a internet. Entonces, tú me preguntas, Roberto, ¿quién es el presidente de Pakistán? Bueno, yo qué voy a saber, pero tú me lo preguntas, yo se lo pregunto a mi procesador y él me lo dice. Y si tú sabes, yo te estoy respondiendo. Oye, esto, esto con inteligencia artificial. Es lo mismo que la conectividad con los celulares. Es correcto, es correcto. Es la misma conectividad. Por ejemplo, si voy a, yo nunca he ido, por ejemplo, a Barahona, digo yo, yo quiero ir a Barahona, pues ¿dónde voy? Y me va dirigiendo mi procesador. Dios mío. También, a futuro viene el implante totalmente invisible. Es decir, yo implanto ahora y hay un procesador por fuera, pero a futuro ya no va a haber nada por fuera. Todo va a estar por dentro. ¿Todo dentro? Sí, todo dentro. Ya tenemos como cuatro pacientes implantados. No yo, sino la compañía. Estamos probando esto, pero el problemita que tenemos ahora mismo es los fluidos del cuerpo. Muy bien. Es decir, como corre la sangre, la linfa dentro de nuestra vena, nuestras arterias, tejido linfático, ese sonido todavía el procesador lo capta. Lo que tenemos que identificar es en qué frecuencia esos sonidos van viajando a ver cómo nosotros lo disminuimos o lo desaparecemos para que el paciente solo pueda escuchar el sonido exterior. Me imagino que aquí son tan pocos que ustedes ni siquiera una sociedad tienen. No, no, no. Ustedes son en el mundo. En el mundo, sí. ¿Cuántos son? Hay muchas clínicas. Pero médicos, médicos en el mundo. ¿Cuántos hay? No te puedo decir, pero, por ejemplo, por decirte así, en Alemania ya han cerrado varias escuelas de sordomudo. ¡Guau! Porque están implantados. ¿Ya están implantados? Exacto. Porque están implantados, o sea... ¿Cuántas horas lee usted al día? No sé, pero yo para... Lee mucho. Algunas veces estoy... Yo siempre leo mi área de medicina y para descansar siempre tengo un libro de literatura de historia. Muy bien, para descansar. Mire, una preguntita. Si no hubiera sido médico, ¿qué hubiera sido? Bueno, ya usted dijo arquitecto. No sé. Yo ni sé si hubiese sido arquitecto, no lo sé. No lo sé. Porque te estoy enamorada de esto. Sí, sí, sí. Yo creo que yo si vuelvo a nacer, vuelvo a ser médico y vuelvo a ser autólogo. Con una palabra, ¿cómo usted me define oído? Difícil, una palabra. Pasión. Defíname ciencia. Bueno. Con una palabra. Con una palabra. Camino. Dios. Camino. Con una palabra. Lo imposible, señor. Un libro que usted me recomiende a mí. Guau. Ahí se me lo pone difícil. Porque son tantos. Qué libro me ha impactado. Me impactan todos. Todos, sí. Pero, el que más me puso a pensar, diría yo, fueron los cuentos escritos en el exilio del profesor Bosch. Sobre todo, el cuento de Tres Pesos de Agua y La Mujer. Ah, sí. Pero hay que leerlo tres veces para entenderlo. O por lo menos nosotros, lo bruto, tenemos que leerlo tres veces para entenderlo. Un viaje, un viaje soñado, que no haya hecho. Guau. Tal vez a los campos de concentración de HB, posiblemente seáis. Muy bien. Estas personas que fueron casi padres suyos en Estados Unidos, que lo trajeron, como usted dice, lo trajeron de la mano, porque usted no estaba preparado para nada. Yo quisiera que ellos, que me imagino que van a ver este programa, y si no lo van a ver porque está en español. Yo quiero que usted se dirija a ellos, mirando esa cámara. Dígale lo que está en su corazón ahora, que usted siente por ellos, todos estos años después. ¿Qué decirte? El profesor Lambert es mi padre en la autología. En inglés, porque ese hombre no habla español. Doctor Lambert is my father in the autology, surgery. Doctor Dodson is my brother. Doctor George Asasaki. You are the best teacher in the world. Doctor, I want to say thank you to Virginia University in Charlottesville. And say thank you to South Carolina University. Ohio State University is the base of my life. I don't know what, 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 está muy bien, está muy bien. Muchas gracias, Roberto. Gracias. Porque yo no te voy a decir, doctor. Oh, Robertico. Que con Robertico se dice, doctor. Porque por Roberto no entiendo por ningún lado. La Vega me bautizó como Robertico. Muy bien. Y así me he quedado. Muy bien. De verdad, muchas gracias por, por venir. A la orden. A la orden siempre. Lo que nosotros tratamos justamente en este programa es de tener este tipo de encuentro. Y yo estoy segurosísimo que este encuentro tuyo conmigo y con la gente le va a servir mucho a mucha gente. Ya verá que sí. Muchas gracias. Señores y a ustedes también, muchísimas gracias. Este es un programazo de estos que me gustan a mí. Porque tenemos la oportunidad de educar a la gente, de apoyar a la gente, de ayudar a la gente. Yo sé que hay muchas familias que no saben ni siquiera que estas cosas existen y que creen que existen y que son más caras que lo que son. Así que a ustedes muchísimas gracias por quedarse una hora con nosotros. Gracias, Roberto, de nuevo. Y hasta la próxima. Gracias.